Hola chicos, hoy os traemos un vídeo un poquito distinto a lo que es lo habitual hoy os presentamos un nuevo proyecto que creemos que os puede interesar A estas alturas muchos de vosotros ya sabréis que tenemos publicados cuatro libros bueno y los que no lo sabéis pues ahora mismo os acabáis de enterar uno es de camperización, otro es de Van Life y dos son guías de viajes para viajar en furgoneta y autocaravana uno es a Alsacia y otro es a Dolomitas pero también nos hemos dado cuenta de que muchos viajeros como nosotros que están presentes en Youtube y otros que no están presentes en las redes sociales también han escrito sus propios libros como autores de libros y sobre todo como usuarios de libros de camper nos hemos dado cuenta de que actualmente existen bastantes libros de esta temática y ha llegado un punto en el que puede ser bastante complicado encontrar justo el libro que quieras ya sea porque no te acuerdas de los autores o porque existen varios de la misma temática y no sabes cuál elegir y a lo mejor lo has visto, un libro que ha publicado una persona, no lo has comprado en ese momento y luego ya no te acuerdas el título del libro y quién es de todos los vídeos de todo el mundo que has podido ver quién es el autor de ese libro y ya te cuesta un montón encontrarlo por eso hemos creado una página web en el que recopilamos muchos de los libros que existen en el mercado sobre la temática camper y autocaravanas para que para vosotros sea mucho más fácil encontrarlos ya que estos libros los podéis encontrar ordenados por temas en nuestra página web la página web se llama librosdecamper.com y como os ha dicho Edu está agrupado en diferentes temáticas desde vanlife, camperización, diferentes destinos, incluso libros de colorear por ejemplo si pinchamos en la categoría Europa encontraremos guías de diferentes países y también guías de rutas por Europa en general una vez elegido el libro que más nos guste pinchamos en él y ahí podremos ver una descripción detallada del libro si al final decidimos comprar el libro porque nos gusta pues solo tenemos que darle a este botón comprad libro y nos llevará directamente a la página de Amazon tenéis que saber que todos los libros que se venden en esta página web se venden a través de Amazon por lo tanto nosotros simplemente somos unos intermediarios unas personas que os ponemos ahí el libro y vosotros sois los que realmente os tenéis que encargar de comprarlo así que nosotros no nos vemos en nada de tener que distribuir los libros para ello está Amazon que lo sabe hacer muy bien si lo que quieres es encontrar tu libro por autor en la página web también tenemos un apartado para eso aquí podrás encontrar tu autor favorito solo tienes que pinchar en la imagen del autor que tú quieras y te llevará a su página web aquí encontrarás una pequeña descripción de quiénes son, qué hacen o dónde puedes encontrarlos y justo debajo todos los libros que tienen publicados como veis encontrar el libro que tú quieras y poderlo comprar es muy sencillo a través de esta página y creemos que es de gran ayuda para todos los amantes del mundo camper esperamos que os haya gustado este proyecto sobre todo, sobre todo deseamos que os sirva de ayuda para encontrar los libros que más os gusten y nada, nos despedimos aquí así que hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.